Yo creo que las herramientas a desarrollar en este tiempo son creatividad y comunicación, si bien es cierto el contacto físico puede estar un poco limitado en algunas personas y sobre todo con las que no convivimos o con las que estamos en distancia, yo creo que la comunicación en función de tratar de establecer qué nos gusta, cómo nos gusta y por qué nos gusta es una buena herramienta, desarrollar espacios como por ejemplo las videollamadas eróticas, la lectura erótica, creo que son fuentes inagotables de placer y creo que están bien bienvenidas en este momento. Yo creo que si bien es cierto esto es una etapa transitoria y hay que entenderlo como algo transitorio, creo que dentro de eso no podemos olvidarnos los diferentes roles que tenemos, roles de papá, roles de compañero y roles de pareja y en ese orden de ideas creo que la creatividad como lo mencionaba es el llamado a funcionar. Yo creo que definitivamente situaciones como por ejemplo los juegos de rol en este momento creo que pueden reavivar y que pueden ir muy bien, creo que por ejemplo ya hace poquito lo probaba con unos pacientes, los mensajes así están compartiendo 24cientes, los mensajes en el teléfono erótico pueden ser un aliciente, la lectura erótica compartida creo que es un momento para compartir y para darle rienda suerte también al desnudo, el dormir sin ropa, la ropa muchas veces también es una limitante, creo que eso pueden ser estrategias propias o acordes al momento en el que estamos viviendo para no deserotizarnos. Tenemos que tener claro que la evidencia científica nos está mostrando dos cosas, que el COVID se transmite por la saliva, por lo tanto los besos son una fuente clarísima de transmisión, cierto, si bien es cierto el COVID no es una enfermedad de transmisión sexual, si la saliva lo puede puede generar esa infección, también tenemos absolutamente claro que se ha identificado en la materia fecal el virus, por lo tanto esas dos prácticas estarán contraindicadas sobre el semen y sobre el flujo vaginal, ahí no se ha logrado aislar, por lo tanto serían prácticas menos riesgosas, sin embargo tendría que decirte que si tú has estado con tu pareja en toda la cuarentena, es decir, ha estado aislada con la pareja, la actividad sexual sería absolutamente recomendable, positiva y placentera, no es el momento para empezar a conocer una pareja o para tener actividad sexual con alguien con el que no hemos estado aislados, porque muy seguramente puede ser fuente de contagio y ahí sería como el llamado a no tenerlo. Yo ahí me lo plantearía en el orden de dos cosas, primero la persona con la que voy a tener relaciones ya tuvo o no tuvo, porque tendríamos que hablar entonces de los 14 días de incubamiento, de los 21 días que se está hablando también de prevención para evitar que esa persona se contagie, cierto, si yo ya fui dado de alta en teoría y tengo que ser absolutamente claro, los estudios no nos están hablando hasta ahora de una reinfección, entonces te diría que si los dos ya la tuvieron y ya han pasado esos 21 días de aislamiento, pues se podrían tener sin ningún problema, con la evidencia que tenemos hasta el día de hoy, esto puede ser que en unas horas o mañana cambie.